buenas amigos como eso bueno pues en este vídeo vamos a ver cómo sustituir la caja disyuntora de esta caldera la temis 23 que nos hace la caja disyuntora que emisión lleva bueno nos bloquea cuando hay algún problema en la caldera en alguna anomalía a lo mejor se nos se nos agotó el gas pues nos salta es un elemento de seguridad ya hay calderas que no llevan esto y bloquean electrónicamente no obstante como siempre pues deciros que antes de intervenir un aparato de esto pues queremos queremos decir las advertencias queremos ser precavidos vamos a desconectarla siempre de la red vamos a cerrar la llave de gas y bueno cuando sea pertinente pues también cerraremos la llave de entrada de agua y vaciaremos el circuito de calefacción que no es el caso con esta con esta pieza por último pues vamos a probar la caldera a ver si hicimos un buen trabajo agua caliente sanitaria calefacción y bueno y el pertinente análisis de combustión dicho esto bueno pues vamos a la carga mirar la caja de disyuntora es aquí está aquí no bloquea saltaría hacia atrás o veis cuando hay algún fallo va hacia atrás bueno es muy sencillo de sustituir lleva dos conectores uno arriba y lleva el otro abajo un tornillo en el centro y otro por debajo que ya hemos quitado previamente para no andar moviendo mucho la caldera un tornillo abajo y el del centro y los conectores es muy sencillo vamos a bascular como ya sabéis metemos hacia dentro y no sé qué tal la veréis no voy a poner por este lado aquí está la caja disyuntora bueno el tornillo que estaba en el centro perdona si pongo un poco la cabeza mira aflojamos ya os dije que por debajo lleva otro al chasis de la caldera que le hemos quitado ya previamente para no tener que alargarnos excesivamente en el vídeo vale aquí está este es y el que va arriba en el centro ahora la cabeceamos un poquito para sacarla y ya está aquí quitamos el conector de arriba negro y el de debajo gris y aquí tenéis la caja disyuntora veis verdad no sé si os la acerco vale barraco no hace falta ok bueno pues ya está este es un elemento de seguridad la verdad es que han dado buen resultado de las cajas para ponerla a lo mismo quitamos cosas que nos puedan estorbar de cableado y demás y la anclamos en su sitio ponemos los conectores no sé qué tal lo veis siempre nos aseguramos de que estén bien conectados todos los conectores y recordar a la hora de quitar nunca tiramos nunca tiramos de los cables nunca siempre tiramos del mismo conecto podemos arrancar el cable y luego tener problemas ahora pues bueno a su sitio tenemos en su sitio ahí está y el tornillo perdonad me voy a poner por aquí porque lo veo mejor vamos a ver es que está un poco profundo esto con con paciencia vamos a ver perdona espérate que se ha caído ahí que mala eso ahí vale no pasa nada esto paciencia y fuera que se nos puede caer a cualquiera del tornillo vale vale ahí está vale perdona un momentito si veis solo que cabeza ahí está apretamos bien y recordad que luego pondríamos el tornillo que va por debajo que no se va a caer la caja disyuntora pero las cosas bien hechas bien parece después que hacemos probamos como siempre amigos pues nada acabáis de ver cómo sustituir la caja disyuntora de esta caldera sabéis que hay más modelos esta es la temis 23 es atmosférica la telia que es la la estanca también lo lleva y bueno pues cerramos amigos y nada acabáis de ver pues de una manera breve de una manera sencilla cómo sustituir pues la caja disyuntora de esta caldera amigos me despido hasta luego y bueno